Con esto del cambio de universidad y de asignaturas y todo, voy un poco a matacaballo todos estos días y, bueno, un lío tremendo, pero para mí es un gusto poder estar en este seminario y poder hablar de lo que he ido investigando estos años. Y en concreto este texto, que es un fragmento de mi tesis doctoral que hice, bueno, defendí en 2015, con lo cual ya tiene unos añitos, pero yo creo que mucho del contenido del texto todavía es aplicable a muchas cosas que pasan todavía en el sistema educativo. No hemos salido de, vamos, como se ve en el texto, no explico que el PCPI fue sustituido por la FP básica y, bueno, pues yo creo, por lo que sé que, pues en realidad las dinámicas de cómo se elige a los alumnos que van a acabar en un PCPI o una FP básica son más o menos las mismas, aunque hayan cambiado algunos criterios administrativos. Socialmente, ¿no? Socialmente, en cómo se fabrican esos procesos en el día a día de los centros educativos, tampoco creo que haya cambiado mucho, ¿no? La lógica. Entonces, bueno, el texto, si en la propia metodología viene, ¿no? Que, bueno, me baso en un número bastante limitado de casos para justo este fragmento, ¿no? Porque también tenía alumnos de diversificación, alumnos que habían hecho compensatoria de primero y de segundo de la ESO. Y aquí me centro sobre todo en los casos de segundo de la ESO en los que les decían, bueno, pues tú mejor vete a un PCPI porque no vas a acabar la ESO. Y entonces, es un pequeño número, pero luego es verdad que en otros proyectos en los que he trabajado, pues no, me he encontrado cosas muy parecidas. Me he encontrado un poco lo mismo. He hecho otros estudios en los años siguientes. A ver si... Aquí. Aparte de mi tesis sobre el fracaso escolar y sobre los dispositivos que se han ido creando para luchar contra el fracaso escolar, entre ellos esto de los PCPI, la FP básica y demás, más tarde trabajé también en un proyecto sobre el retorno al sistema educativo durante el periodo de crisis económica, ¿no? De 2008 a... Bueno, depende del año... Cada uno pondrá el año del final de la crisis en un momento, ¿no? Bueno, pues en ese caso nos centrábamos en cómo la gente que había abandonado el sistema educativo sin el título de la ESO volvía en este contexto de falta de empleo y de oportunidades al sistema educativo para sacarse el título. Y ahí, pues, mucha de la gente que yo me centré en hacer entrevistas a gente que estaba en la educación de adultos, sacándose la ESO en la educación de adultos, pues, ahí se veía también varios que habían pasado también por PCPI o por FP básica o por un proceso parecido, ¿no? Pues habían estado en el instituto hasta cierta edad y a cierta edad, después de haber repetido varias veces, les habían dicho tú ya no puedes estar aquí, mejor búscate la vida en un PCPI o en la educación de adultos, ¿no? Y el último proyecto que a lo mejor, del que a lo mejor voy a hablar un poquito, pero poco, y que enlaza con esto, es el que estoy actualmente, que es sobre la construcción de las transiciones a la educación postobligatoria en Madrid, ¿no? En realidad es comparativo Madrid-Barcelona, pero vamos, yo estaba centrado en Madrid. En ese caso estoy más en una fase de análisis todavía, con lo cual es un poco caótico todo, pero bueno, algún ejemplo, alguna pincelada puedo dar, ¿no? En ese caso también se ven procesos parecidos, pero en este caso, claro, ahí ya cambia la cosa, porque al final de la ESO, si nos centramos en la transición a la postobligatoria, ya no es tan, esa elección no es tan forzada como cuando te remiten a un PCPI, ¿no? Que es, resulta mucho más violento que te digan que no puedes acabar la ESO, que es un título que se asume que todo el mundo es capaz de sacarse, que es como se considera socialmente el título mínimo, es mucho más violenta esa situación que, bueno, luego la postobligatoria que se asume que uno, bueno, pues, como es, como es puesto obligatoria y no, y uno de, en teoría, elige seguir estudiando si quiere, pues entonces, bueno, pues cada uno hace lo que, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Entonces, bueno, resulta, como digo, menos violento, menos extraño, pero también se dan procesos parecidos, ¿no? De cómo los profesores, pues, tienen ciertas expectativas hacia los alumnos, les orientan hacia unos, hacia unos itinerios o hacia otros, en función de lo que, pues, cómo les definen, ¿no? Y eso también se ve con la FP, con la FP y el bachillerato, se ve claramente. Y, bueno, entonces, lo que quería hacer, basándome en todos estos materiales empíricos, lo que quería era rescatar algunas cosas de este texto y plantear una idea, así, de enfoque, que es esta la que viene en el título de la presentación, ¿no? Pues, que hay que entender las trayectorias escolares como una actividad colectiva, ¿no? Esto es una, que les robo a los sociólogos interaccionistas que vienen a decir eso, ¿no? Que todo, cualquier fenómeno social lo podemos entender como una actividad colectiva, es decir, como una cosa, un acontecimiento en el que participan distintas personas, en el que interactúan esas distintas personas y que, además, es un proceso, una trayectoria, es una secuencia de pasos sucesivos y, en el caso del sistema educativo, como en otros casos, pues, se suceden, además, de forma relativamente típica, ¿no? Pues, claramente, en el caso del sistema educativo, las trayectorias están ordenadas y reguladas por lo que dice la ley, ¿no? Y, además de eso, pues, los agentes escolares y los familiares y los alumnos le dan un sentido a esos pasos sucesivos. Y vemos, habitualmente, como lo más normal, acabar la ESO, hacer bachillerato, ir a la universidad y el resto de trayectorias tienden a concebirse, pues, como trayectorias casi como caminos secundarios, ¿no? Y esto es así durante, ha sido así durante mucho tiempo, aunque hoy en día, pues, la FP está ganando un poquito mejor imagen progresivamente, sigue existiendo esa consideración de vía de segunda, ¿no? Y si hablamos de los PCP y la FP básica, todavía más, porque la FP todavía, pues, como digo, se asume que los alumnos la eligen, aunque tampoco la eligen 100%, ¿no? Mientras que la FP básica se asume que te derivan a ella. Entonces, está todavía peor vista y asociada la FP básica con los malos alumnos, los alumnos de mal rendimiento, incluso con los alumnos que se llaman disruptivos, ¿no? Entre comillas, entre comillas, porque es así, es un término que usan muchos los profesores, pero que habría que preguntarse qué quiere decir. Entonces, bueno, entonces, volviendo a la idea esta que quería transmitir, ¿no? Las trayectorias son una actividad colectiva, se construyen a base de la interacción de distintos agentes y siguiendo un proceso, ¿no? Entonces, si queremos entender cómo se construyen las desigualdades educativas, pues, es fundamental entender también cómo se construyen las trayectorias poco a poco, ¿no? Y quién interviene, cómo interviene y otra cuestión que me parecía importante señalar y que también intento destacar en este artículo es, pues, que no es una cosa, las trayectorias no son evidentes, se construyen y están atravesadas por tensiones, por negociaciones, por estrategias de los distintos actores que participan, ¿no? Y eso se ve en el caso de las trayectorias, de las derivaciones a los PCPI, en el artículo, pues, se ve bastante, ¿no? Tensiones no quiere decir conflictos directos necesariamente, porque, de hecho, ahí en el texto intento decir que, bueno, que en los casos que yo observé de alumnos a los que habían derivado un PCPI, por ejemplo, pues, casi lo que había era una ausencia de resistencia por parte de los alumnos, que decían, al final, bueno, esto es lo mejor para mí, ¿no? Pero, claro, cuando dice un alumno, de acuerdo, esto es lo más razonable en mi situación, es lo mejor para mí, pues, al término de un proceso muy largo en el que, pues, los profesores le han estado mandando ciertos mensajes, la familia también se ha hartado de que él suspenda, sus compañeros también le sugieren que, bueno, ya veremos ahora que la influencia de los compañeros es un poco más difusa, ¿no? Pero algunos también se asocian un poco con lo que dicen los profesores y la familia y apoyan en la decisión de que se vaya a un PCPI, ¿no? Entonces, es un proceso y no es tan sencillo ni tan evidente como parece. Ahí hay que seguir un poco la dinámica de cómo cambian las cosas. Para eso, pues, la etnografía es el mejor método, en mi opinión, ¿no? Porque puedes ver, al seguir a la gente en un mismo entorno durante un tiempo prolongado y, además, observar distintos espacios a la vez, pues, puedes ver lo que pasa. Puedes seguir esa dinámica claramente, ¿no? Cuando tú entrevistas a una persona, te cuesta más porque todo ese proceso lo tienes que ir extrayendo poco a poco de lo que la persona te cuenta, ¿no? Tienes que ir tú tirando del hilo y sonsacando. Tienes que luchar un poco contra lo que Burdié llamaba la ilusión biográfica, ¿no? Como cogemos al alumno, al estudiante, al final del momento, cuando ya está estudiando lo que está estudiando, pues, tienen tendencia a decirte, bueno, estudio esto porque es lo que me gusta o porque me interesaba, o se busca un, usa un repertorio de justificaciones que usamos cualquiera en cualquier conversación cotidiana, ¿no? Pero luego le tiras del hilo y le preguntas cómo, cuándo tomaste esta decisión, cuándo, quién influyó, etc. Y te vas a dar cuenta que es más complicado. Entonces, bueno, la otra cosa que quería señalar sobre esta forma de enfocar las trayectorias es que ese proceso, ese trabajo colectivo en el que intervenen muchos agentes tiene efectos subjetivos en los estudiantes, ¿no? No solo en sus oportunidades objetivas, ¿no? Porque el hecho de entrar en una trayectoria educativa, el hecho de estudiar una FP, el hecho de estudiar una FP básica o un bachillerato, pues abre unas puertas y cierra otras. Y te da unas oportunidades de futuro, ¿no? Distintas. No solo así en términos objetivos, sino que en términos subjetivos, pues te afecta todo ese proceso y, de hecho, pues tu identidad va modificándose. La imagen que tú tienes de ti mismo, igual que la imagen que los demás tienen de ti como alumno, se va modificando a lo largo de ese proceso. ¿Vale? Esto, claro, pues para los alumnos que tienen buenos resultados, que no tienen conflictos sobre cuál va a ser su futuro, su itinerario y demás, pues no es tan problemático, porque todo les parece evidente, su trayectoria va de acuerdo con lo que se espera de ellos. Bueno, pues mientras cumples los objetivos, se te considera un buen alumno, más o menos, o por lo menos no un mal alumno, y no hay problema, ¿no? Lo problemático es cuando las trayectorias empiezan a tener baches, ¿no? Y ahí quería resaltar, pues, otra cuestión, ¿no? Toda trayectoria, pues, al final tiene dos caras. Una, que es la cara objetiva, por decirlo así, objetivo entre comillas, que es, bueno, pues vamos cambiando de posición a lo largo de nuestro ciclo vital. En este caso, a lo largo de nuestro paso por la escuela, pues vamos cambiando de posición. En ese caso, vamos cambiando de curso, subiendo un escalón por escalón. Y eso sucede en un espacio que está ya estructurado, que ya está organizado de una forma. En el caso de la escuela, es clarísimo, ¿no? Es una organización burocrática en la que uno va escalando conforme va cumpliendo los objetivos. Cuando no los cumples, pues tienes que repetir curso. Y ahí, por ejemplo, nos enfrentamos a una degradación de estatus, ¿no? Como digo en el texto. Y eso altera también nuestra percepción de nosotros mismos. Bueno, la parte objetiva es esa. Uno va cambiando de posición en un espacio que ya está estructurado de alguna forma. Y la parte subjetiva es lo que engloba la experiencia del individuo que pasa por esas posiciones sucesivas y que cómo se percibe a sí mismo, cómo se construye su identidad y cómo cambia a lo mejor la forma en que se ve. Este concepto... Vale, es que creo que... Es que no sé por qué se me ha abierto esta cosa. Voy a... A ver si... ¿Estabas pasando diapositivas? Sí, se había quedado eternamente ahí, ¿no? Se había quedado enganchado, sí, sí. A ver cómo... Ahora que se ve... También introducción. Introducción, a ver. Bueno, esto, pues esto, los sociólogos interaccionistas lo cogen, lo teorizan de distintas formas, ¿no? Goffman, esto lo elabora en un estudio suyo sobre los internados, ¿no? Sobre los hospitales psiquiátricos y cómo, pues los sujetos que de repente son etiquetados como con problemas psíquicos y se les interna en una institución, pues de repente su estatus cambia radicalmente, ¿no? En la trayectoria objetiva hay un cambio y en la parte subjetiva, pues hay cambios clarísimos. De repente su identidad se ve totalmente trastocada y tiene que... y cambia su percepción de sí mismo y cómo le perciben los demás, ¿no? Y Becker lo hace también, pero con la gente que delinque. Pues esto, aunque parezca que son conceptos que son aplicados a esferas tan distintas a la de la educación, pues también tiene cierta utilidad en educación, creo yo, ¿no? Porque los procesos de etiquetado están constantemente en funcionamiento en la institución escolar, ¿no? Las dos... esas dos caras de las trayectorias están constantemente imbricadas, ¿no? No hay una sin la otra. Cualquier cambio en la trayectoria desde el punto de vista objetivo, pues va a tener... va a traer cambios subjetivos también, ¿no? Entonces, ahí, bueno, por ejemplo, pues en el caso que os pongo en el artículo, pues cuando a un alumno se considera que... El equipo docente considera que ya no es capaz de sacársela a eso, ¿no? En el caso de los del instituto donde yo hice la observación, pues eran alumnos que habían repetido dos cursos, que se encontraban ya... Se encontraban en el segundo y ya habían repetido dos cursos, ¿no? Con lo cual ya la junta de evaluación ya consideraba que eso eran alumnos difíciles de rescatar, por no decir imposibles de rescatar. Entonces ya estaban todavía en segundo en mitad de la ESO, ¿no? Pero ya se les define como incapaces de terminar la etapa y por tanto, pues se les propone, entre comillas, que salgan de la ESO y que busquen una alternativa para ellos, ¿no? Pero también ocurre lo mismo cuando se asigna un alumno a un programa de diversificación, ¿no? Los programas de diversificación ahora ya tienen otro nombre, pero antes eran un poco la alternativa de... Estaban los grupos ordinarios de la ESO, cuando ibas un poco mal, en primero y segundo, pues te metían en un grupo de compensatoria, si además tenías alguna desventaja social. Y cuando llegaba tercero, pues o te metían en diversificación, que eran unos grupos más adaptados, que integraban varias asignaturas en lo que se llaman ámbitos, y que te permitía acabar la ESO, pero con ciertas facilidades, o te mandaban a un PCPI que es directamente salir de la ESO. Y que por tanto está mucho más estigmatizado que en el caso de la diversificación. Aquí, bueno, es interesante que, claro, cada una de estas trayectorias tiene asociada una imagen social. Y en este caso, un cierto grado de estigmatización. Estaba mucho más estigmatizado en los PCPIs, la FP básica, que la diversificación. Porque se concebía que los alumnos más problemáticos eran los que acababan ahí, y porque implicaba salir de la ESO, ¿no? Y no tener la posibilidad de acabarla. Perdona, pero creo que has puesto la pantalla completa y al poner pantalla completa no se pasan las diapositivas. Vale. Porque podemos hacer clic, pero vemos siempre la misma. Si lo dejas sin hacer la pantalla completa, lo vemos bien. Vale, vale. Ahora justo no estaba cambiando nada, ¿eh? Y que, sí, no sé dónde me he quedado. Bueno, claro que aquí, la cuestión subjetiva que digo aquí, lo de la identidad y demás, pues vemos que no es independiente de cómo se estructura la ESO, ¿no? Y de cómo, pues, el propio sistema educativo establece vías diferenciadas. Y a raíz de establecer esas vías diferenciadas, pues, los actores educativos dan un sentido a esas vías diferenciadas y algunas las tienen como más estigmatizadas, otras menos. Y entonces, aquí es interesante, para ilustrar una cosa que decía antes, que es lo de que hay, a lo largo de la trayectoria, pues, se construyen, hay estrategias, ¿no? Y los propios alumnos también tienen sus estrategias, ¿no? No, simplemente se decide por ellos algo y ellos lo asumen, ¿no? Que es, un poco es el ejemplo que aquí os pongo, pero no es el único caso, ¿no? Muchos alumnos en segundo de la ESO que ya habían repetido algún curso y que ya anticipaban que les iban a ofrecer irse, entrar en diversificación o irse a un PCPI, porque tenían alumnos, al ser repetidores, tenían alumnos, tenían compañeros en cursos superiores y entonces, más o menos, se iban enterando de las cosas, pues, esos alumnos que anticipaban lo que les podía pasar, de repente decidían cambiar de actitud, ¿no? A lo mejor, pues, eso, en el tercer trimestre del segundo, de repente querían hacer como que se interesaban por las clases y intentaban aprobar alguna o mostrar buena actitud entre los profesores, porque sabían que si se mostraban buena actitud, a lo mejor eran candidatos para diversificación y, por tanto, no eran candidatos para que se les externalizara, ¿no? Para que se les sacara del instituto. Entonces, bueno, a veces esas estrategias, pues, son exitosas y otras veces no. Otras veces no, porque los profesores en la Junta de Evaluación enseguida dicen, bueno, este ahora se ha puesto las pilas, pero ya está, ha suspendido siete o no ha hecho nada en todo el curso, etcétera, ¿no? Bueno, en el caso de la externalización a PCPI, pues, claramente cuando se te propone que un PCPI sería lo mejor para ti, pues, se te está diciendo, aunque no se te diga con estas palabras, que no puedes acabarla, eso, que eres un alumno que tiene problemas y es una cosa que perciben claramente los propios estudiantes, ¿no? Y en el caso de los ejemplos de estudiantes que pongo aquí en el artículo, se ve muy claro, ¿no? Pero también es interesante que reciben esa decisión de forma distinta. Creo que me voy a saltar un poco la presentación porque no... Voy a seguir así porque la presentación ya... Tengo puestas otras cosas, pero creo que no voy a enlazarlo por ahí. Es interesante que lo reciben de forma distinta. Y en el caso de las personas que yo entrevisté, curiosamente, pues, los que con más facilidad recibían la propuesta de irse a un PCPI, pues, ¿quiénes eran los que tenían una identidad ya más deteriorada previamente? Una identidad escolar más deteriorada. Es decir, los que por su trayectoria, sus resultados anteriores, pues, ya habían empezado a concebirse como peores alumnos, incluso como malos alumnos, y ya percibían que, bueno, lo suyo no era estudiar, etc. Habían interiorizado a base de recibir suspensos, mensajes, expectativas negativas, etc. Que eso no... que acabar la ESO, pues, se les iba a complicar y que ir más allá de la ESO, pues, todavía más, ¿no? Entonces, claro, cuando esos alumnos, pues, estoy pensando en un ejemplo de un par de alumnas que... Había una alumna en concreto que había, arriba, repetido dos cursos, estaba en clase, que en una situación de total apatía y de desinterés absoluto, precisamente porque estaba tan desenganchada de lo que se daba en clase, de las relaciones con los compañeros y con los profesores, que cuando se acercó el momento de que se decidiera a su futuro, pues, ella misma dijo, yo quiero hacer un PCPI. O sea, se adelantó a los propios profesores que se lo iban a proponer y lo pidió ella misma. Sabía que eso era una opción y es interesante porque hay alumnos que cuando han tenido estas trayectorias, tan erráticas, tan negativas, etc., pues, claro, eso hace que para ellos de repente sea razonable dejarla ESO, sin haberla acabado, cosa que a lo mejor si cogemos a esta chica en sexto de primaria o en otro momento de su trayectoria, no se le habría ocurrido pensar, no acabar la educación obligatoria, que se considera mínima. Pero en este momento de su trayectoria, en el que ya está tan machacada por las notas que ha tenido antes, por el desenganche del currículo, etc., pues, le parece incluso lo mejor. Y este es un fenómeno que, bueno, que, claro, como investigador a mí me sorprendió porque yo no conocía, no lo había visto de cerca y, claro, enseguida, si mi primera impresión fue que en los PCPI era lo que era peor visto por todo el mundo, que todo el mundo lo veía como un castigo y una expulsión y algo tremendo, ¿cómo es que hay alumnos que lo piden? ¿Cómo llega un alumno a decir, yo quiero que me saquen de la ESO porque está... no puedo más, ¿no? Pues, por eso un poco, por ahí va un poco este artículo. Hay casos de alumnos que desde muy pronto dicen, yo me quiero salir de la ESO, no quiero acabarla, prefiero hacerme un cursillo, ¿no? Como decía una alumna, una alumna de Etnia Geitana que entrevisto aquí, que estaba en primero de la ESO y que ya había repetido una vez primero de la ESO, se había cambiado de instituto. En principio, pues, tampoco es que le fuera fatal, pero ya eso había marcado su experiencia escolar, ¿no? Y eso añadido a, pues, su origen social, el hecho de que provenía, pues, de una familia de clase trabajadora con padres sin estudios o la madre, a lo mejor sí que había acabado la EGB, pero el padre no. Tenía ya primas que sí que habían hecho un PCPI y entonces, de repente, pues, eso le parecía una vía más que aceptable. Es decir, bueno, la ESO es un tostón, no la soporto, los profesores están siempre encima, no me dejan en paz, prefiero irme a un PCPI, a un cursillo, como decía ella, de peluquería, como hizo mi prima, y voy a estar mejor, ¿no? Decía, porque al final, ahí se juntaba la cuestión de clase con la cuestión étnica y encima con la cuestión de género. Esta chica, lo primero que me dijo fue, en la entrevista, fue, sin yo preguntarle nada, era, yo en realidad quiero estudiar y quiero trabajar, pero no está bien visto. En mi, ¿no? No sé cómo dijo exactamente, ¿no? Pero venía a decirme, sin decirlo exactamente, venía a decir que entre los suyos no estaba bien visto, que sus padres la apoyaban, pero que no, aún así, ella no lo veía claro. Tenía interiorizado que tampoco eso era lo propio de su género y su etnia, ¿no? Bueno, ese es un caso bastante extremo, que una alumna en primero ya esté pensando en dejar la ESO, en primero de la ESO. Y luego, había casos muy distintos, pues, aquí también se ve otro caso, que es un chico que ya está en segundo, él ya, él, pues, es de, el espacio, viene de una familia de clase obrera, pero un poquito, una situación un poco más estable, más instalada, ¿no? Los padres, pues, tienen, no sé si alguno tenía estudios medios, entonces sus expectativas eran otras, ¿no? Y por si fuera poco, pues, en el instituto, pues, él es una persona reconocida, conocida por sus compañeros, tiene relaciones a las que, pues, que tienen mucho afecto con compañeros y con profesores, se siente allí a gusto, ¿no? En algún momento dice, yo era el rey del patio, ¿no? Yo aquí soy el rey del patio, estoy en mi salsa, y eso a pesar de suspender y demás. Y entonces, claro, se lleva un, cuando le proponen irse a un PCPI, se llevó a un disgusto importante, ¿no? Este es el, de los que, las personas que yo entrevisté, el único que se llevó un disgusto tan grande. Y yo creo que también está relacionado con eso, ¿no? Pues, que viene de un origen social un poquito más alto que los otros, los otros alumnos a los que se les propuso, que todos eran de una clase trabajadora precaria, con pocos estudios, y por ese otro hecho, ¿no? De que él tenía una identidad construida dentro del instituto, que no se basaba únicamente en sus malos resultados, sino también en el prestigio entre el grupo de pares, en la buena relación con algunos profesores, a pesar de las malas notas, y entonces, de repente, pues, se lleva un chasco. Entonces, bueno, esas son reacciones opuestas, ¿no? Y entre medias hay otras. Y por ir a, volver a la cuestión que quería argumentar, ¿no? De que es un proceso y que intervienen distintos actores y demás. Bueno, pues, a veces en sociología la educación se distingue entre aspiraciones y expectativas. No sé si habéis oído esa distinción. Las aspiraciones es lo que uno quiere, lo que uno desearía, a nivel educativo, ¿no? Pues, me gustaría ir a la universidad. Y las expectativas son la proyección más realista que tú haces de lo que puedes llegar a hacer, ¿no? Entonces, puedes tener el deseo, la aspiración de ir a la universidad, pero luego en la práctica lo ves difícil, ¿no? Y dices, bueno, mi expectativa es más realista, yo mejor me hago un ciclo. O me hago bachillerato y luego un grado superior, ¿no? Esas expectativas, cuando las estudiamos con estadísticas, pues, sale una correlación muy clara con la clase social, con los estudios de los padres, etc. Pero, claro, lo que no vemos es que esas expectativas también se mueven, ¿no? Y hay muchos estudios que ahora vienen a decir, por ejemplo, que las expectativas son dinámicas y cambian a lo largo de la trayectoria, ¿no? Y especialmente cuando, en función de los resultados. Si empezamos a tener malos resultados, a repetir curso, etc., nuestras expectativas van cayendo, ¿no? Las rebajamos. Entonces, las experiencias de fracaso, pues, nos van moldeando, por decirlo así, y lo van haciendo, rebajando nuestras expectativas, ¿no? En contra de esta especie de narrativa que se ha puesto de moda, ¿no? De que él, ahora, ¿no? De que aprendemos gracias al fracaso, nos hacemos mejores gracias al fracaso porque salimos heroicos de él, pues, en la práctica, bueno, cuando analizamos el fracaso de los estudiantes, no vemos necesariamente eso, ¿vale? Entonces, bueno, aquí me parecía interesante, en esta cuestión de las expectativas, el modelo que proponía en el texto de Goffman, ¿no? Esa especie de metáfora que él usa, que me parece muy interesante y muy sugerente, ¿no? Por eso, al final, la escogí como hilo conductor del texto. Él se imagina una situación en la que podemos asimilar el fracaso a un timo. En un timo hay una persona que es víctima del timo, que es engañada, y hay unas personas que están compinchadas para realizar el timo. Uno son los operadores, que son los que hacen la operación, los que te timan, y otros que están compinchados con ellos son los apaciguadores, es decir, los que vienen a consolarte y a ayudarte a aceptar la situación, ¿no? Esto, claro, está basado en situaciones reales de timo, ¿no? En las que, pues, roban a una persona y luego aparece otro que está compinchado y le consuela. Claro, esto lo aplica a la educación y tiene cierto interés para ver las cosas, ¿no? Para empezar, a mí, yo como sociólogo, pues, tengo cierta reticencia a cualquier concepto que suene psicológico. Es una cosa de formación profesional. Entonces, claro, cuando empecé a estudiar el fracaso escolar, yo decía, sí, quiero estudiar el fracaso escolar, pero no quiero centrarlo en una cuestión meramente individual, del sentimiento subjetivo de fracaso, etcétera, ¿no? Que, entonces, yo, mi primer reflejo fue eso, fuera de mi planteamiento. Pero luego, cuando leía a Goffman, dije, bueno, en realidad esto se puede reintegrar y darle un toque sociológico si usamos este enfoque, ¿no? Si entendemos que el fracaso no es una cuestión de siento que he fracasado y esa es mi sensación subjetiva, sino que el fracaso, objetivamente, es una pérdida de estatus. Hasta cierto momento, estos alumnos a los que se derivan a PCPI eran alumnos de la ESO, ordinarios, y por tanto, pues candidatos a acabar la ESO, alumnos con un estatus de alumno de ESO normal y capaz. En el momento en que se les traslada la decisión de que, o la propuesta de que se vayan a un PCPI, pues de repente se les está diciendo que ya no son capaces, no son alumnos capaces de acabar la ESO, es decir, el título mínimo, y entonces cambia su estatus. Ya eres, de repente tienes un estatus de mal alumno y además ese cambio de estatus no lo has decidido tú, lo han decidido otros, la junta de evaluación en este caso, salvo, como digo, para los casos en los que las personas lo piden. Entonces, claro, es un proceso complicado y en un proceso de fracaso así, descrito así en estos términos, pues también es útil otra idea que dice Goffman aquí, que es que los consoladores, estos, o los apaciguadores, estos señores o señoras que vienen a ayudarte a aceptar tu nuevo estatus, rebajado, pues actúan antes, durante y después del proceso de fracaso. Es el caso de los docentes, de los orientadores, incluso de los padres. Digamos que hay una serie de actores que te van preparando el terreno, ya te van señalando que lo estás teniendo difícil, que a lo mejor hay otras vías que te pueden venir mejor que a otros, etcétera, durante el proceso también. Está todo, y además, en el artículo intentaba también explicar eso, que todo el proceso de cómo se comunica a alguien que se le ha propuesto para un PCPI, está como muy controlado, para que los profesores tratan de trasladar la decisión hacia el final de curso, aunque lo sepan desde el segundo trimestre, lo hacen a través de la orientadora que les convoca a todos para transmitírselo oficialmente, entonces se quitan ellos de en medio. Toda esa especie de ritual es una de esas fases de este proceso de fracaso en el que intervienen gente para apaciguarte. Aparte de esa gente, que son además los que te degranan el estatus, pues de repente hay otros actores que podrían actuar como ayudarte a resistirte a esa decisión, a esa propuesta, y que a veces lo hacen y a veces no. En los casos que relato aquí en el artículo, pues se ve por ejemplo el papel de los amigos, del grupo de pares. El grupo de pares pues tiene una influencia muy ambivalente. De repente, pues en varios casos, el grupo de pares en un momento del proceso apoya al alumno, intenta decirle quédate, no te vayas del instituto, porque tienen una relación de afecto y demás, y porque entienden que irse del instituto a un PCP y es una cosa estigmatizada, y hay de repente, en otros momentos del proceso, adoptan la posición opuesta, que es apoyar, asociarse indirectamente con los profesores y apoyar la propuesta. Es decir, no, al final vas a estar mejor, si aquí de todas formas, que estás, si no vas a estudiar o si no, si lo tienes tan difícil, ¿para qué vas a seguir aquí? O si en el instituto estás tan mal, mejor vete, ¿no? Entonces, con la mejor intención, esos compañeros acaban, pues bueno, siendo una influencia que te lleva a rebajar tus expectativas y aceptar ese fracaso y ese cambio de estatus. Es posible que en otras situaciones, que yo no, en los pocos casos que yo he recogido, a lo mejor no aparecen, pero ahora es posible que en otras situaciones sí que apoyes más esa resistencia a la institución escolar y a su decisión, no lo sé, ¿no? Pero en los casos que yo vi, no. Había un pequeño momento de resistencia en que te decían, no, quédate, quédate, más por una cuestión afectiva y al final acababan apoyando la decisión y apoyando a los alumnos, ¿no? Y luego está el grupo de pares, no el grupo de pares del propio instituto o colegio, sino un grupo de pares externo, en muchos casos, alumnos de clase trabajadora, sobre todo, ¿no? Que en su entorno social, pues es más fácil que tengan amigos un poco mayores que ya se salieron del instituto y empezaron un PCPI o que están trabajando o hermanos mayores que también tuvieron una trayectoria parecida, ¿no? Pues es mucho más fácil, viniendo de ese origen social, que te parezca una vida aceptable, sobre todo si esas personas, pues te actúan como referentes para ti, ¿no? Y también se ve ahí, pues en el caso de este alumno, me estoy acordando de que lo cuento en el artículo, el alumno este que se resiste más, que le cuesta más aceptar esa decisión de irse, justamente una de las cosas que señala es la cuestión de las relaciones con sus pares, ¿no? Dice, a mí de lo primero que me daba miedo del PCPI era encontrarme allí en un sitio nuevo, no conocer a nadie, Claro, además que en el fondo está, detrás de ese discurso está implícita, pues esa idea de que los PCPI, como van los peores alumnos, los más problemáticos, pues a lo mejor te encuentras ahí en un gueto de las películas americanas, ¿no? Donde todo es un caos y violencia, pero claro, a este alumno le ayuda mucho conocer a un chico que ya está en un PCPI que le dice, pues mira, oye, no es para tanto, es más, yo voy a estar allí contigo cuando empieces y vas a ver que no está para nada tan mal, ¿no? Entonces, bueno, los padres también tienen esa influencia ambivalente, ¿no? Porque de repente hay padres que les puede sentar fatal esta decisión, pero cuando ya acumulan muchos fracasos le pasa como a los propios alumnos, que los padres enseguida dicen, pero el niño ha repetido dos veces, o la niña, y además no se ve que mejore, y esto además reforzado, porque en general son padres, como digo, de clase obrera, enseguida dicen, oye, pues si no vas a hacer nada útil, vete a trabajar, o hazte un PCPI que vas a aprender un oficio, y lo ven con muy buenos ojos, ¿no? En los casos que yo vi, pues tampoco hubo una gran resistencia, al contrario, los padres lo veían bien, ¿no? Veían mucho mejor que se fueran los hijos a hacer algo que ellos consideraban útil que forzar la máquina y que siguieran en el instituto. Si los padres hubieran sido de otra clase social, de otro nivel educativo, pues dudo mucho que hubieran reaccionado igual, ¿no? Esto es una hipótesis que habría que ver, pero me parece a mí que sí, ¿no? Y bueno, no quería, no quiero tampoco seguir enrollándome muchísimo y no dejar el tiempo para el debate, ¿no? Pero bueno, lo último con lo que quisiera acabar es que, bueno, si los sujetos que viven este proceso, pues de repente su identidad se ve dañada o degradada de su imagen de alumno, pasa a un nivel más bajo, ¿no? Y se ven como malos alumnos, etc. Pero luego llega un momento en el que a veces en la propia elección del ciclo que van a estudiar en el PCPI o la FP básica, o también en el caso de la FP de grado medio. O una vez ya que se han ido allí y que han empezado a estudiar en la FP o en la FP básica, encuentran otras vías para reconstruir esa identidad dañada y transformarla en una identidad positiva, ¿no? Y a veces incluso en algunas entrevistas que he hecho ahora recientemente a los de alumnos de FP, incluso en algunos casos algunos invierten el estigma. Es decir, cuando les preguntas por los alumnos de bachillerato, hay algunos alumnos, que es muy divertido en las entrevistas, que te dicen, no, bueno, la FP es para la gente que sabemos lo que queremos, que tenemos claro qué queremos hacer y el bachillerato en realidad, pues si no tienes las ideas claras, puedes hacer bachillerato, ¿no? La concepción casi diametralmente opuesta a la que se tiene habitualmente, ¿no? Que, bueno, diametralmente opuesta no, pero muy distinta, ¿no? Se tiene la concepción de que a FP, más los alumnos, que no son capaces, se les da mejor lo manual, que no son capaces de hacer un bachillerato, etcétera, y que al bachillerato van los buenos alumnos académicos que tienen como una visión a largo plazo de sus estudios y en la práctica, pues no es tan real, ¿no? Como dicen estos alumnos, es verdad que mucha gente en bachillerato no tiene ni idea de lo que quiere hacer, ¿no? Y entonces es divertido pues que se pinte como nosotros en realidad sabemos lo que queremos, ¿no? Tenemos claro qué profesión queremos dedicarnos y no queremos perder tiempo estudiando cosas aburridísimas dos años más que a lo mejor no nos van a servir para nada en el futuro, ¿no? Este discurso me lo he encontrado bastante ahora en las entrevistas alumnos de FP. Pues ahí lo que está pasando es que los alumnos reconstruyen esa identidad que estaba dañada y la transforman en algo positivo, ¿no? Pues somos gente que lo tiene claro somos gente que que no quiere perder más tiempo en el sistema estudiando por estudiar, ¿no? Y que queremos, que estamos centrados. Y en el caso que yo ponía de los PCPI es divertido la lógica que siguen a la hora de elegir las cosas que van a estudiar, ¿no? Aquí hay una, os cuento una situación que me pareció bastante divertida que era como en una junta de evaluación una de estas alumnas que se iban a un PCPI pues su profesora de francés decía yo la veo estupendo para un PCPI y además la veo para un PCPI de estética y porque tiene ella así como mucho, tiene un estilismo particular, no sé qué, ¿no? Y entonces yo le retomé retomé esa idea en la entrevista le pregunté le pregunté qué quería hacer y claro cuando le dije bueno, también hay otros ella quería hacer me dijo de cocina y entonces yo le digo hay otros también como de estética y le dice no, no, de estética no, eso es para las chonis. Entonces es divertido, ¿no? Pues una alumna que si vosotros la veis en aquel momento pues cualquiera la habría clasificado como chonis por su forma de hablar su forma de vestir etcétera y de hecho por eso la profesora pues consideraba que a lo mejor le podía gustar la estética pero ella rechaza esa identidad que es una identidad pues que es bueno que ha interiorizado que es negativa aunque mucha gente se la atribuye a ella y para protegerse de ese otro estigma que es el de chonis pues dice no, no, no yo voy a hacer una cosa que no es de chonis que es cocina o algo de jardinería que no tiene nada que ver ¿no? Bueno, entonces bueno, ahí digamos que hay esos pequeños recovecos por acabar con una nota positiva después de todo ese proceso en el que bueno, pues muchos alumnos acaban bastante machacados subjetivamente por todo lo que han vivido y porque les han dicho que no valen sin decírselo explícitamente pues sí que encuentran otras vías para un poco reconstruir su identidad y asumir pues otro estatus ¿no? ¿vale? Bueno, no sé si quizás lo dejo aquí y así dejo espacio para que comentemos pues nada muchísimas gracias Javier por la conversación en torno al artículo y tu trabajo pues yo creo que directamente al debate ¿no? si tenéis preguntas si queréis comentar algo a mí estoy aquí a mí me sorprende mucho el cambio que hay en los compañeros ¿no? ¿cómo pasa en un buen momento de ser la resistencia a dotar posteriormente a las opciones y las diferencias de bueno tú mejor deberías estar en PCPI porque total o sea hay algunos estudios que vean dónde está la raíz de eso o sea yo lo que supongo será que básicamente este alumnado o estos compañeros que cambian su punto de vista al final están influidos por las mismas los mismos agentes ¿no? las mismas influencias que sufre el menor de lo que se te comunica que va a PCPI pero no sé si hay algo más a ese aspecto no conozco estudios que profundicen mucho en eso la verdad no conozco pero bueno mi percepción en aquel momento es bueno más bien que sí que ellos acaban por asumir la lógica un poco de la institución igual que los alumnos que son derivados pues acaban diciendo bueno al final esto va a ser lo mejor para mí también sus amigos y lo hacen como digo con las mejores intenciones ¿no? porque piensan que al final va a ser mejor para entonces se apegan durante un momento a sus relaciones de amistad no quieren romperlas pero es verdad que luego pues hablando con sus compañeros cambian a otro a otro registro ¿no? y piensan con esa misma buena intención de pensar en lo mejor para el otro pues al final no le apoyan tanto en la resistencia sino más bien en que se vaya sí es curioso y además y además esto ocurre de una semana para otro en el ejemplo que cuento pues no sabría no sabría muy bien claro pienso que la razón es básicamente este proceso de apaciguamiento a raíz de las distintas conversaciones que tienen pues van confluyendo igual que los padres acaban convenciendo al chaval de que es lo mejor para él pues los alumnos los compañeros también un poco tienen el mismo razonamiento y no sé bueno no tengo más ideas no me he podido profundizar más eso es un poco lo que creo muchas gracias bueno yo personalmente me sorprende un montón como el hecho de pertenecer a una clase social ya tienes ya tienes en ti mismo el hecho de pues ya está pues yo voy a PCPI porque yo tengo esta clase social y punto y como toda mi familia ha hecho esto pues yo también o sea como no tienen este no sé cómo decirlo como no superación o sea al final es un abandono del sistema educativo y del sistema en general que me sorprende bastante o sea lo que tú has dicho antes de que la hipótesis de que si fuera de otra clase social no pasaría esto sí hombre ahí también es cierto y vamos que hay estadísticas de sobra sobre el tema de las clases sociales y las expectativas y los resultados y demás por ejemplo antes estaba echando un ojo a unas y se veía como pues eso los hijos de padres universitarios pues la gran mayoría aspiran a ir a la universidad y los padres pues mira te lo digo directamente los padres los hijos de padres universitarios pues los padres en un 86% aspiran a que sus hijos vean a la universidad y los hijos en un 70% los hijos siempre son un poco más dubitativos porque están en el proceso y no confían tanto en sus posibilidades pero vamos bajando de nivel educativo y nos vemos que en los padres los hijos de padres sin estudios los padres ya que asumen que sus hijos que quieren que sus hijos vean a la universidad son el 45% y los propios alumnos el 32% y otra cosa que ocurre es que en esos niveles de educación más bajos que son clases sociales más populares también el porcentaje de alumnos que no sabe y no se pronuncia es más alto curiosamente entonces claro ese hecho de que las expectativas sean un poco más muestren un poco menos de confianza y de seguridad o estén menos claras pues tampoco les juega a favor a eso me refería también con que si fuera una clase social más elevada probablemente se resistiría muchísimo más porque los padres de clase media tienen clarísimo que sus hijos van a ir a la universidad y normalmente sus hijos también sin necesidad de que los padres les estén diciendo tú tienes que ir a la universidad hijo que te doy todo el esfuerzo que hemos hecho eso más bien lo dicen los padres de clase trabajadora los que tienen la necesidad de insistir porque han vivido muchas dificultades y demás los de clase media pues se asume tus tíos son universitarios tus padres son universitarios tus hermanos son universitarios pues aparece casi como algo natural por eso también si vuelvo a lo primero que has dicho si tampoco querría que pareciera que es que los alumnos de clase trabajadora pues no quieren ir más allá de la ESO o de la FP o no no estamos hablando también de un grupo los que a los que les proponen los PCPI que son un grupo dentro de la clase trabajadora particular hoy en día en el bachillerato hay muchísima gente de clase trabajadora porque se ha masificado el bachillerato lo que sí pasa es que hay más gente de clase trabajadora en la FP por ejemplo y menos de clase media entonces la clase media sí que ha ido al bachillerato y va cada vez más a la universidad aunque sí que es menos porcentualmente pero lo que no pasa es la inversa que la clase media a los hijos de clase media o alta vayan a la FP como mucho alguno al grado superior si le ha ido mal en el bachillerato o en la subuniversidad pero no más entonces bueno no quiero transmitir que es una falta de ambición necesariamente o de expirar más allá porque eso también es una explicación tradicional que se usa en sociología que ha sido muy criticada hay que evitar estigmatizar a la clase trabajadora de partida como que no pues que la clase trabajadora asume que no va a ir a ningún sitio en la vida y que entonces no porque no es cierto y cada vez menos cada vez más la gente de clase trabajadora quiere ir a la universidad y demás eso ha crecido mucho en las últimas décadas vale en este caso es porque son casos de alumnos que además de venir de ese origen social pues han tenido rendimiento y trayectorias escolares muy malas y eso les ha ido obligando a rebajar sus expectativas y como decía pues que a lo mejor en su entorno encuentran algún ejemplo de gente que también ha vivido esa trayectoria entonces les parece eso les ayuda a hacerlo más aceptable no significa que tomen como modelo a su primo que la liaba en el instituto y que luego no hizo nada no algunos casos de hecho es al contrario pues una de las chicas que había aquí pues tenía como modelo a su hermano mayor que sí que que creo que había acabado la ESO se la había sacado por adultos después de no sacársela inicialmente y ahora estaba independizado y trabajaba para ella era su modelo el que no era su modelo es su hermano intermedio que estaba en casa sin hacer nada no se le había sacado la ESO y entonces pues claro cuando uno entra dentro de la categoría de Nini el estigma es total ni estudias ni trabajas entonces bueno tampoco es tan así no es que no sé si tenéis alguna pregunta o duda más no sé yo a mí como no me había leído la lectura me ha ayudado un montón en lo que nos has comentado del estudio y me ha puesto a pensar en un montón de situaciones tanto como como educadora que he experimentado de chavales y chavalas no quizás que le hayan derivado a PCPI pero sí que hayan experimentado esta como falta de identidad o intentar identificarse con algo menos malo dentro de lo que se supone que se tiene que identificar y todo esto me ha hecho reflexionar mucho sobre eso incluso personalmente pues situaciones que he vivido con compañeros que sí que han acabado en PCPI y demás y como me he visto reflejada en esa ambivalencia de al principio no querer que se fuese pero luego asumir que quizás era lo mejor porque no era su sitio o quizás no iba a estar mejor en el otro lado y ha sido muy interesante la verdad Bueno me alegro la verdad es que no es una cosa tan rara y no sé este tipo de proceso yo creo que lo interesante es como que lo puedes aplicar a muchas cosas distintas y vamos yo mismo en bachillerato cuando iba a pasar a bachillerato me dijeron que no fuera ciencias porque porque iba muy justo en las asignaturas de ciencias y fue un batacazo y tuve que modificar mis expectativas y demás y al final soy feliz porque entré en ciencias sociales y descubrí la sociología y y eso es lo que más me gusta pero pero yo también digamos que es un proceso que puede ocurrir en otros en otras etapas educativas y en otras muchas situaciones y por eso también me parece sugerente ese modelo de 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 curiosamente lo publicó una revista de psiquiatría y otra cuestión que es interesante es que en este caso son casos en los que te el fracaso te llega por una decisión externa de la junta de evaluación que te dice bueno hasta aquí hemos llegado a la ESO y no puedes seguir hay otros casos en los que que yo he visto también en otras en el otro proyecto en el que estoy actualmente en los que directamente la persona anticipa el posible fracaso y rebaja sus expectativas antes de que suceda entonces dice estaban en la ESO no les iba mal académicamente pero dicen bueno pero yo en lo del bachillerato a mí me parece hay uno que dice por ejemplo veía más factible el grado medio y no me veía con la mentalidad del bachillerato entonces prefería hacer algo más concreto es otra forma de enfrentar el posible fracaso es anticiparse y rebajar las expectativas antes antes de llevarse un golpe bueno Javier lo primero quería darte gracias las gracias por tu participación y por contarnos tu experiencia y tu trabajo y quería preguntarte sobre ese trabajo que has comentado al principio que estás haciendo acerca del retorno al sistema educativo en el caso de crisis y como piensas que está afectando que va a afectar el coronavirus especialmente que bueno no solo está siendo una crisis económica sino también sanitaria y que está poniendo en entredicho la brecha digital quiero decir que es una crisis muy diferente a la del año 2008 y todo lo que produjo y no sé quería preguntarte como piensas que va a afectar a ese posible retorno forzado por decirlo de alguna manera al sistema educativo pues bueno es una pregunta complicada ¿no? este sobre el proyecto sobre el retorno era en la anterior crisis económica o sea que tiene unas características un poco distintas a lo que estamos viviendo ahora pero bueno también podría ser previsible ha cambiado un poco el contexto desde entonces la crisis económica de 2008 hizo que se redujera el abandono escolar ¿por qué? pues porque como no había expectativas laborales que te ofrecieran una salida fácil resumiendo mucho pues mucha gente que muchos alumnos que a lo mejor en otras circunstancias se hubieran ido hubieran buscado un trabajo dijeron no pues me quedo en el sistema y la gente que volvió pues también en muchos casos pues venían de una situación de precariedad laboral o de encontrarse en el paro y entonces de repente decían para no estar haciendo nada vuelvo a formarme y aprovechaba en esa ocasión otra vez para reconstruir su identidad ¿no? en ese sentido es decir bueno me quedé con la espinita de no haber podido acabarla eso o la voy a hacer ahora ¿no? en el caso de la crisis actual pues es 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 más complicado porque hasta donde yo he visto las cifras de abandono por ejemplo creo que han seguido bajando pero ya llevaban bajando tiempo incluso cuando ha habido un poco de recuperación económica que podíamos haber haber esperado que hubiera crecido otra vez no había crecido no ha crecido mucho entonces puede haber otros factores en juego y luego también otra cosa que podríamos haber pensado es que con el hecho de que todo pasara virtual mucha gente pues se desenganchara en la cifra oficial de abandono eso no se refleja pero a lo mejor pero a lo mejor la cifra de abandono pues no es la mejor medida en esta situación es posible que haya habido un montón de mucha desconexión pero que no haya no se perciba porque a lo mejor el individuo no sale del sistema educativo radicalmente simplemente pues se desengancha del final de curso durante unos meses etcétera y luego puede haber sucedido en algunos casos yo creo el efecto inverso que es estamos en una situación de pandemia excepcional y de repente pues la gente es muy consciente de que no debe desengancharse e incluso hay alumnos que en otras circunstancias pues habrían perdido el interés ponen más interés de su parte porque saben que si se desenganchan va a ser peor yo creo que en algún sector de alumnado eso habrá pasado que al contrario de lo que se puede pensar pues se han puesto las pilas pero claro estos son todos son elucubraciones como va a venir sí que va a venir una está ya aquí a las puertas una crisis económica pues vamos a ver qué pasa no vamos a ver qué pasa no sé si más o menos no sé si más o menos no sé si más o menos son las ocho y media y sé que hay alumnas que están en la facultad del grupo que está en el aula que tiene que ir centro de poco porque les cierran edificios y que si te parece lo podemos cerrar aquí no sé si queréis preguntar algo más pero si no se han quedado varias cuestiones que vamos a apuntarnos y nos tocaremos las discusiones de clase así que nos tendríamos informados así que nos tendríamos informados